Vuelves a casa de fin de semana de entreno, abres Twitter, abres Facebook, ves algunos vídeos y se te queda cara de no entender nada, de incredulidad. Me gustaría que veierais este vídeo y que luego lo compartierais para ver si encontramos... Iba a decir a este anormal, iba a decir a este retrasado, iba a decir a este hijo de perra... Es que no sé cómo decirlo, a este puto animal que se merece de todo menos llamarse persona y que ahora, ahora mismo, la policía todavía le está buscando. Si tenéis cualquier dato, llamad a los Mossos, informad a arroba Mossos Cat, dejo aquí abajo el link, lo que sea. Pero no entiendo en qué momento a este puto retrasado se le pasa por la cabeza no ya hacerlo, no ya colgarlo, no ya pensar que esto puede ser gracioso, sino... Bueno, en fin, no sé, es que no hay palabras, no hay palabras. Yo creo que nunca he pegado a nadie, mira que he jugado a fútbol y hemos estado en campos donde te dan hasta en el carnet de identidad, donde te afrontan, donde te dan con la cabeza, lo que sea. Y siempre me he ido, pero es que, no ya que me lo hagas a mí, pero es que... O sea, yo estoy por la calle y veo, no hace falta que sea a una chica, no hace falta que sea... O sea, veo a alguien hacer algo así, a otra persona delante de mí y que no te pille, ¿eh? Que no te pille porque te doy de host... Bueno, en fin. No iba de esto la cosa. Si tenéis, si sabéis quién es, si sabéis dónde vive, lo que sea, si le habéis visto por la calle, informad a la poli porque yo creo que gente así no se merece estar en la calle y no se merece nada. En fin, es que diría barbaridades, diría barbaridades. A ver si podéis ayudar a compartirlo, a informar o a lo que sea. Y perdón por estos vídeos, pero creo que tenía la obligación de enseñarlo, de compartirlo y de intentar ayudar a encontrar a esto, a esto.